Romantic style in the world, this is the remix, haha, romantic flow, con belly, yo Es que te quiero more, baby te quiero more, júntase que te he conocido, for making me Es que te quiero more, baby te quiero more, júntase que te he conocido, yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl, I wanna abrazarte, y mi canción es el oído cantarte, I wanna rose, I wanna regalarte, baby girl me enamoraste The unexpected when you said hello, let me do that, with light and sound inside my head, you're with a melodía The unexpected when you're in the world, this is the remix, haha, romantic flow, júntase que te he conocido, for making me Es que te quiero more, baby te quiero more, júntase que te he conocido, for making me Hermosoficial Music Música 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 Romantic style in the world This is the remix Romantic flow Con belly yo Yeah Es que te quiero more Baby te quiero more Juntas en que te he conocido You're making me real Es que te quiero more Baby te quiero more Año en que te he conocido Yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl I wanna abrazarte Y mi canción es el oído cantarte I got a rose and I wanna regalarte Baby te me enamoraste Be honest with you You said hello or let me do that With light and sound inside my head You're both a melodía Looking in your eyes I only seen a toss you tea I see blue and sweet else You no existirías Papaya Juntas en que te he conocido Juntas en que te he conocido You're making me real Es que te quiero more Baby te quiero more дорَ Dices en que te he conocido Y Sandi Bumbo The most official music oh epy Baby cież Every Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!